Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orilla del mar de Tiberiades sucedió así estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el decaná de Galilea los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos Simón, Pedro, les dijo voy a pescar ellos le respondieron vamos también nosotros salieron y subieron a la barca pero esa noche no pescaron nada al amanecer Jesús estaba en la orilla aunque los discípulos no sabían que era Jesús él les dijo muchachos tienen algo para comer ellos respondieron no Jesús les dijo tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla el discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro es el Señor cuando Simón, Pedro, yo que era el Señor se ciñó la túnica que era lo único que llevaba puesto y se tiró al agua los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla al bajar a tierra vieron que había fuego preparado un pescado sobre las brasas y pam Jesús les dijo traigan alguno de los pescados que acaban de sacar Simón, Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes eran 153 y a pesar de ser tantos la red no se rompió Jesús les dijo vengan a comer ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarles quién eres porque sabían que era el Señor Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio e hizo lo mismo con el pescado esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos amigos que interesante una de las lecturas magníficas estamos con San Juan capítulo 21 este capítulo sabemos que es un agregado posterior y vamos a ver después más adelante cuáles son los objetivos principales de estas narraciones que encontramos aquí Jesús apareció otra vez a sus discípulos la insistencia de la aparición de un Jesús resucitado esta es la manifestación pero con un objetivo y nos muestra el equipo de Jesús miren que Simón Pedro estaba allí estaba Tomás el mellizo Natanael el del canal de Galilea los hijos de Sebedo los otros dos discípulos bueno cuáles dos discípulos esta es la comunidad somos nosotros pero dentro de estos que son nombrados sabemos que son personajes bastante interesantes no es que son 100% los mejores Orescuay Natanael se acuerdan ese que le había dicho pero que se puede este sacar y puede venir de Nazaret va eh vean ese es el Mesías que viene de Nazaret que puede salir de bueno pero sin embargo es del equipo de Jesús a pesar de todo Simón Pedro no hace falta repetir tanto ni decir mucho para explicar y decir que Pedro le había incluso negado a Jesús Tomás llamado el mellizo Jesús que vuelve a aparecer Tomás que no está allí el mellizo de cierta manera quiere decir son elementos importantes que tenemos que tener ahí frente a nosotros para entender nuestras actitudes bueno pero en fin este es el equipo de Jesús y cuando dice y dos de sus discípulos y no te dan los nombres voy a irse la comunidad voy a pescar ellos respondieron vamos también nosotros queridos amigos aquí nos está diciendo Pedro volvamos de nuevo a lo que antes nosotros hacíamos y sin embargo es en este momento interesante porque Jesús dice que aparece al amanecer al amanecer y estaba en la orilla porque Jesús será que en esta oportunidad no camina sobre el agua ahora iba a ser entre comillas podríamos entender que es mucho más fácil era un Jesús resucitado que camina sobre el agua Jesús se queda a la orilla saben por qué queridos amigos porque Jesús ahora es como el director técnico hay con las aleros y nada dale pueblo va a la bella página y es aquí donde les llaman y les dice justamente muchachos tienen algo para comer muchachos y nos hace una pregunta retórica tienen algo para comer ustedes se han alimentado verdaderamente con la presencia de un Dios resucitado y que después ciertamente les dará fuerza para ofrecer también y ellos lo único que saben responder es señor y es aquí donde viene la orden del señor tiren la red a la derecha de la barca y lo encontrarán menos mal queridos amigos que la palabra de Dios aquí el agiógrafo nos muestra que son obedientes a los que se acuerdan enseguida tiraron y que es lo que encuentran y solamente quisiera terminar con esto pero quisiera solamente decir que ellos pescaron dice comenzaron a contar 153 pescados 153 hay muchas explicaciones sobre esto pero quisiera compartir lo que a mí queridos amigos me convence mucho sobre esta profunda este manifestación de Dios y de lo que él nos quiere transmitir como mensaje número uno quiere decir Dios siento número uno cinco quiere decir generosidad y tres quiere decir justamente la plenitud la gracia de Dios la trinidad lo perfecto con Dios con la generosidad nosotros verdaderamente podemos compartir todo lo que somos completo la vida eso significa queridos amigos una interpretación que nos anima también a nosotros a ver 153 el único el uno es Dios cinco significa generosidad en la medida en que nosotros somos generosos como Dios es generoso y se ha entregado por nuestra liberación vamos a llegar a lo perfecto que es el número tres el tres el triángulo significa justamente el Dios que se entrega totalmente porque nos ama y nos lleva hacia el camino de la perfección pidamos esta gracia para cada uno de nosotros y para nuestra iglesia que así sea que así sea